Hoy vamos a hacer una mona de pascua Empezaremos con el bizcocho, para ello precalentaremos el horno a 160 grados Ponemos la mantequilla a temperatura ambiente y el azúcar en un bol y batimos durante 4 minutos con la batidora de varillas Añadimos los huevos uno a uno mientras continuamos batiendo Agregaremos la leche que hará que el bizcocho quede más esponjoso Echaremos la harina tamizada, esto es pasada por un colador y la sal Mezclamos bien y por último agregamos la levadura y batimos unos segundos Echamos la masa en un molde que habremos untado con mantequilla y espolvoreado con harina para que no se nos pegue Y damos unos golpecitos para que la masa quede bien extendida Mientras el bizcocho se hornea empezaremos con la mona Para ello partimos el chocolate de cobertura, lo ponemos en un bol apto para microondas y lo derretimos primero un minuto y luego de 30 segundos en 30 segundos para que no se nos queme Si está a medio derretir, simplemente con revolverlo quedará perfecto Con un termómetro medimos la temperatura del chocolate Hay que atemperar el chocolate y bajarlo a 31 grados Para hacerlo de forma rápida lo echamos sobre la encimera de mármol o silestone que esté fría y revolvemos con la espátula para que se atempere Como veis ha bajado bastante de temperatura Y como está más o menos en 31 grados está la temperatura perfecta Rellenamos entonces el molde de medio huevo grande Rellenamos 3 mitades Como la capa de cobertura es fina derretiremos los 200 grados de chocolate con leche que no son de cobertura siguiendo los mismos pasos Y lo echaremos por encima para hacer una capa más gruesa Rellenaremos además 4 mitades de huevo pequeñas Dos simplemente con una capita y otras dos rellenas enteras como si fuera un bombón Desmoldamos el bizcocho, le cortamos la tripita que ha quedado arriba y cortamos un triángulo como si fuera una cuña de un queso Y con un sacabolas le hacemos unos agujeros para que parezca un gruyer Derretimos también el chocolate blanco siguiendo el mismo procedimiento Y cubrimos con él el bizcocho sobre una rejilla para aprovechar lo que sobre Poner sobre papel antiadherente en un plato y dejar enfriar en la nevera Con el chocolate blanco que sobró cubriremos dos de las mitades del huevo para que parezca un fin de sorpresa Y sobre papel antiadherente haremos los ojos y la cola Dejaremos enfriar en la nevera y por último ponemos el chocolate negro haciendo de pupila Cuando las dos mitades estén frías las unimos poniendo el chocolate derretido como si fuera pegamento Ayudándonos con un palillo o con un pincel Para darle el acabado por fuera lo mejor es terminar con un pincel Y cuando esté dejamos enfriar en la nevera Y ahora viene el montaje, todo lo vamos a pegar con chocolate derretido Ponemos el queso, las dos mitades pequeñas estilo bombón como los pies El huevo como si fuera el cuerpo Y el otro medio huevo como si fuera la cabeza pegándola como en el vídeo Pegamos los ojos Las dos mitades de huevo pequeñas y que son solo una capa como en las orejas Y lo que era la cola lo pegamos en la parte de atrás Y pondremos la bolita de chocolate o el emanem como en la nariz Y este es el resultado Espero que os haya gustado